Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una de las cosas más terribles que existe en la condición humana es ser incapaz de ver la realidad de Dios, entender que cuando Dios pide algo o exige algo, no lo hace porque tiene un deseo personal de tener una vana gloria, una adoración únicamente, sino porque Dios entiende que cuando nos pide algo es para nuestro bien y eso es lo que le cuesta a muchas personas hacer y lo que le costó también a los seguidores del profeta Joel, entender que cuando Dios pedía, especialmente la observancia de sus mandamientos, era por un bien propio, un bien individual de cada uno de ellos y colectivamente como nación. Pastor, estoy equivocado o no, bienvenido. No, 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 es muy buena introducción y te agradezco por la introducción, también te agradezco por la bienvenida, gracias Pastor Patricio, Pastor Patricio Olivares, director de la red Nuevo Tiempo Bolivia, para complementar nuestro programa de Reavivados por su Palabra a través de Creed en sus Profetas, los escritos de Elena de Juá y ampliando los comentarios bíblicos. Hoy, iniciando el libro de Amós, vamos directamente a algunos puntos seleccionados de este capítulo. Y dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Aquí está claramente el concepto de menospreciar la ley de Dios y no guardar los mandamientos de Dios. Bueno, la pregunta aquí tal vez debiera ser, ¿cómo deben ser reconocidos los hijos de Dios? ¿Los obedientes, que hacen todo lo que Dios dice, o simplemente las personas que van a una iglesia, que tienen una actitud religiosa, que son buenos con la sociedad, que son buenos con las personas, que mantienen una religiosidad, ¿no es cierto?, de hecho, pero por otro lado, teniendo todo el conocimiento de la Biblia, que no obedecen absolutamente nada a lo que dice el mandamiento. ¿Cuál es la mejor situación o condición? En el libro A Fin de Conocerle, página 248, leemos, Los seguidores de Cristo deben manifestar las características de su Señor ante el mundo. No deben descuidar su deber o dejar de prestarle la debida atención, ni tampoco deben ser indiferentes a su influencia, porque deben ser los representantes de Jesús en el mundo. Nuestro papel en la sociedad tiene que ser un papel concreto de servicio, de interés, de desinterés propio para interesarnos en los demás. Tenemos que tener siempre un enfoque equilibrado, un perfil de representar a Jesús, como Él mismo dijo, ¿no?, que nosotros somos sus representantes, somos sus embajadores, somos cartas abiertas y leídas en la comunidad. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los mandamientos? ¿Es obligación guardar los diez mandamientos o todavía están, o quedaron clavados en la cruz? Hay una expresión que utilizan algunas epístolas de la Biblia, de que quedaron clavadas en la cruz, algunas leyes ceremoniales quedaban clavadas en la cruz. ¿Por qué? Porque había ciertos sacrificios en el ritual del Antiguo Testamento y del Santuario, que tenían como objetivo ilustrar a alto precio el alto costo de la redención de nuestros pecados. Entonces, con esos sacrificios y con el derramamiento de sangre de animales, se estaba ilustrando el derramamiento de la sangre del gran Cordero de Dios, que es Jesús, que lleva y quita el pecado de todos nosotros. Entonces, eso es una representación, es una ilustración para que quede claro el costo del pecado y el costo de la redención. Cuando Cristo muere en la cruz, dice el Evangelio, que el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. Así que esos sacrificios, esas leyes ceremoniales que apuntaban a la muerte de Cristo, y los 10 mandamientos terminaron porque apuntaban a la muerte de Cristo. Pero la ley moral, los 10 mandamientos, no terminaron en la muerte del Hijo de Dios. Jesús dijo, no penséis que yo vine para abrogar o para cambiar la ley, Mateo 5, 17 y 18, porque mientras haya un cielo, mientras haya una tierra, mientras haya un sol que alumbre, ni una letra, ni un acento puede ser quitado de la ley. Así que los mandamientos están vigentes, todos, inclusive el mandamiento del sábado, que es el mandamiento que algunos pretenden decir que ese fue el mandamiento clavado en la cruz. Vamos al versículo 6, que es muy parecido al que acabamos de leer en la anterior. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Está diciendo referencia a la muerte de Cristo, ¿no es cierto? A Judas, particularmente, que vendió, y con él todos los que niegan a Cristo. La pregunta aquí tal vez sería, ¿quiénes son los que temen el juicio de Dios? ¿Quiénes son las personas que en realidad Dios reconoce que son personas respetuosas, honradas, obedientes, desde el punto de vista de Dios y del espíritu profecía, naturalmente? En el mismo libro, a fin de conocerle, en la misma página dice, los que no andan con toda fe y pureza, se aterrorizan ante el pensamiento de presentarse delante de su Señor. No les gusta pensar o hablar de Dios. Dicen en su corazón y mediante sus acciones, aléjate de nosotros, oh Dios, no queremos el conocimiento de tus caminos. Pero el verdadero cristiano, por la fe en Cristo, conoce cuáles son los pensamientos y cuál es la voluntad de Dios. Comprende por experiencia viva algo de la longitud, la profundidad, la anchura y la altura del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Los que no andan en fe, en pureza, en integridad, esos son los que tienen miedo ante el pensamiento de presentarse delante del Señor. O sea, el que tiene miedo de ir a rendir un examen... Es el que lo estudió. Es el que no estudió. El que tiene miedo de ir a aprobar un examen para conducir, es aquel que no se preparó para enfrentar el examen. O sea, aquel que vive lejos de Dios, aquel que vive independiente de Dios, aquel que vive rebelde de Dios, es el que está temorizado. Quien no hace de Cristo hoy su abogado, mañana le va a tener miedo al juez, que de paso es el mismo. Jesús es nuestro abogado, Jesús es nuestro juez. Por ende, el que a Dios agrada, el que teme o el que siente alegría o el que siente temor, es todo lo contrario, ¿no es cierto? La persona que no obedece va a tener temor, la persona que obedece va a estar feliz. Y ahí en Apocalipsis dice, los que no le obedecen a las rocas caen sobre nosotros, escondernos de la presencia de aquel. Y cuando vas a Isaías también habla como de dos grupos, Apocalipsis habla de dos grupos, Mateo habla de dos grupos, ¿no? Mateo 24. Una derecha, una izquierda, unos que van a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Otros que van a decirle a las montañas que se les vengan encima porque no pueden ver la gloria de aquel que está viniendo. O sea, realmente la venida del Señor va a terminar con el mal para siempre. Y es importante que nosotros nos alistemos de parte del bien, de parte de Jesús, de parte de sus promesas, porque Él vino para eso, Él no vino para condenar, Él vino para salvar, pero para ser salvo tengo que aceptar sus procedimientos, tengo que aceptar su, andar por sus caminos. Y como lo hemos dicho en otros programas, os ha señalado también aquí, tiene que ver también con el elemento de que Dios tiene un límite, ¿no? Dios tiene misericordia, Dios tiene paciencia, sus brazos están abiertos, como pastor toma la oveja, pero llega el momento en que el Señor dice, bueno, ya no se puede seguir trabajando más con Él, porque naturalmente está rechazando el amor, está rechazando la ayuda. Pero fíjate nuestra naturaleza, así muchas veces es incomprensiva. El mismo que cuestionaría a Dios porque se cansó, vino y a hacer justicia y terminar con el mal y el dolor y el sufrimiento, es el mismo que frente al dolor y el sufrimiento, ¿y dónde está Dios? ¿Cuándo va a intervenir? ¿Cuándo va a actuar? ¿Cuándo va a poner cada cosa en su lugar? O sea, hoy lo cuestionamos porque no actúa y mañana será cuestionado porque actúa y termina con el mal. Entonces lo importante no es cuestionarlo, Dios no necesita ni ser cuestionado ni ser defendido. Yo no estoy aquí para defender a Dios, Dios no necesita mi defensa, Dios necesita ser conocido, ser amado, ser adorado, ser servido, ser obedecido, porque cuando hago eso estoy transitando el mejor de mis caminos. Y eso es lo que queremos justamente hacer con cada uno de ustedes, llevarlos a la palabra de Dios y animarlos a seguir estudiando, a seguir ampliando los conceptos a través del espíritu de profecía y complementado con la Biblia también, naturalmente. O al revés, la Biblia complementado con el espíritu de profecía. Vamos a hacer una pequeña pausa, un consejo y ya estamos de vuelta para cerrar este programa. Hola amigos, hoy tengo una hermosa cita para compartir con ustedes. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles y puede ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Pues te invito a que busques el aplicativo Elena G. de White en el App Store o en el Play Store. Gracias por permanecer en su canal, en su pantalla, en su celular, cualquiera es el dispositivo que está siguiendo este programa. Estamos cerrando ya, Pastor. Bruno, ¿cuáles serían las palabras finales? Bueno, agradecerte Patricio por darnos este espacio, por acompañarnos, agradecer a los amigos por estar juntos, recordar las palabras de Jesús cuando dijera yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En realidad, Jesús está diciendo yo soy el camino que lleva a la verdad y que lleva a la vida. Ahora vamos a orar. Querido Dios, queremos dar gracias por Jesús, queremos dar gracias por tu palabra maravillosa, extraordinaria, queremos dar gracias por las profecías que anticipan tu intervención definitiva, terminando con el mal y con el pecado para siempre. Y también te queremos pedir que nos des valor, que nos des compromiso para conocerte, para adorarte, para seguirte, para hacer tu voluntad y prepararnos para tu reino. Bendícenos a todos, lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, amigas, por estar con nosotros, dejarnos de entrar en su hogar. Que Dios bendiga el estudio de la palabra y que siga acompañándole en su vida diaria. Hasta un próximo programa. ¡Gracias!